¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyo, Tefe Uno y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, como dice la pregunta aquí, un coche especial porque está en venta el Porsche 911 RSR que perteneció ni más ni menos que al narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Bueno, como sabemos el capo de la droga colombiano era bastante aficionado al mundo automotriz y esta unidad año 1974 es el mejor ejemplo de aquello y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en el año 1974 se creó la carrera internacional de campeones conocida como IROC por sus siglas en inglés quiere decir International Race of Champions que resultaba bastante competitiva dado que una docena de corredores de distintas disciplinas competían conduciendo máquinas idénticas lo que aseguraba una gran rivalidad. La primera serie utilizó el Porsche 911 RSR año 1974 diseñado específicamente para aquella competencia. Bueno, se produjeron solamente 15 unidades, 12 de ellas para los pilotos y 3 de repuesto fueron pilotados por Mark Donoghue, Peter Ripson, Bobby Anser, David Persson, Richard Petty, AJ Foyt, Emerson Fittipaldi, George Falmer, Dennis Hulm, Bobby Allison, Gordon Johncock y Roger McClough. Y bueno, cada ejemplar fue pintado con un tono único llamado Safari, Safari Beige, no, Sahara Beige para aprovechar por aquel entonces el incesante tirón de las competiciones automovilísticas cosechadas por la televisión que por aquel entonces estrenaba las retransmisiones en color. Ahora, ahora una de estas unidades está buscando un nuevo propietario, pero no es una cualquiera, sino que perteneció a Fittipaldi, sin embargo, también estuvo en posesión de uno de los mayores y más famosos narcotraficantes de la historia. El colombiano Pablo Escobar, el patrón del mal, lo utilizó para competir e incrementar su colección de automóviles, dado que era bastante aficionado al mundo automotriz. Uno de estos, de hecho, estos automóviles muy rara vez salen en venta por lo que se trata de una ocasión única para adquirirlo, dado que está en venta a cargo de la empresa especializada Atlantis Motor Group. Aunque el precio no trascendió, no obstante, la descripción, la descripción menciona a otro Porsche 911 IROC RSR, que se vendió por más de 2 millones de dólares. Puede parecer una cifra fuera de mercado, pero dada su exclusividad y la lista de dueños, no es de extrañar que alguien pague dicha cantidad de dinero. Aparte de eso, está completamente restaurado y posee la documentación original completa. Bueno, estos modelos son coches extremadamente extraños, dado que solo 15 fueron fabricados por la mismísima Porsche y poseen una configuración específica. Poseían un motor de 6 cilindros Foxer y de 3 litros que estaba refrigerado por aire, así como llantas VBS de carreras con anclaje central. Los 330 caballos de fuerza se enviaban hacia el tren posterior mediante una caja de transmisión de 5 marchas de tipo manual. Todas las versiones puestas a punto con la ayuda de Roger Penske, esta unidad tiene como número de chasis el 911 4600100 color Sahara Beige y fue conducido por el ya mencionado Emerson Fittipaldi, que como sabemos, que entre otros mitos fue el piloto con más edad, 47 años, que ganó la 500 millas de Indianapolis en la versión 1993, una carrera que también ganó unos años antes en 1989 y que también ganó dos títulos de pilotos en la Fórmula 1. Por eso este modelo, conocido como el coche Fittipaldi, si bien ha pasado por diferentes dueños y participó en distintas competencias como varias de la IMSA, finalmente llegó a mano del famoso capo colombiano La Droga, quien también lo utilizó para competir precisamente en su país de origen, o sea Colombia, con una carrocería 935, aunque posteriormente fue devuelto a su condición original. En el año 1011 debutó el Arrenesport Reunión 4, precisamente en Laguna Seca, y desde aquel entonces ganó una multitud de grandes y codiciados premios. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.